¿El tesoro estaría seguro en la caja fuerte de la oficina de Sir Topham Hutt? Hola, Tomás. Oh, hola, Ryan. Gracias por ayudarme con esa dinamita. Lo que hiciste fue muy valiente. Lamento haberte metido en problemas. Pero soy yo quien debería disculparse. Debí advertirte de ese carbón malo. ¡Ay, por favor! ¿Por qué no duermes bajo techo esta noche, Tomás? En realidad hay suficiente espacio. Descuida, Ryan. Creo que pasaré la noche en Upward, por si acaso. Oh. ¿Por si acaso qué?